Hola, bienvenidos a la cocina sana del mareaje. Hoy vamos a preparar una merluza la romana con diferentes guarniciones, muy divertida y muy rica. Empezamos. Los ingredientes de este plato para dos personas son merluza, dos rodajas de merluza, almejas, las tenemos en agua con sal para que pierdan la arena, un huevo crudo, harina, sal, pimienta, una latita de atún en aceite, unas aceitunas, una latita de estas pequeñas aceitunas rellenas, dos huevos duros, dos cucharaditas de mayonesa, una latita pequeña de guisantes, cuatro gambas, yo le he puesto gambones, ya los tengo peladitos, un ajo, sal y aceite de oliva virgen extra, siempre. Ponemos una cucharadita de aceite y las gambitas las hemos troceado, mirad, trocitos. Ahora vamos a poner el ajito, acordaros que no se puede quemar. Cuando empiece a tomar color vamos a poner las gambitas, ya está empezando a tomar un poquito de color. Vamos a poner las gambitas, les vamos a dar una vueltecita y vamos a saltear los guisantes, con las gambitas, con las gambitas, que tomen los saborcitos. Lo tenemos, apagamos el fuego, ponemos en un platito y reservamos. Mirad, hemos pelado los huevos duros, los hemos partido por la mitad, hemos sacado las yemas y en un bol hemos mezclado el atún escurrido, las yemas de los huevos y las aceitunas partidas pequeñitas. Y ahora lo vamos a mezclar con la mayonesa. Ahora, ayudándonos de una cucharita, vamos a rellenar los huevos. Así. Ya tenemos los huevos rellenos y hacemos lo mismo que con los guisantes, los reservamos. Hemos puesto en una sartén aceite. ¿Os acordáis que el otro día confitamos el bacalao y guardamos el aceite? Pues este es el aceite que hemos puesto aquí. Ahora a la merluza le hemos puesto un poquito de sal y un poquito de pimienta y la vamos a pasar por harina, por huevo y la vamos a freír. Ya le hemos pasado por harina, ahora la pasamos por huevo y la freímos. Y con la otra hacemos la misma creación. La pasamos por harina, la pasamos ahora por huevo y la freímos. Y ahora cuando esté frita, la vamos a poner en un plato con papel absorbente. Para que el aceite que pueda absorber el papel se nos quede mucho más mejera. Esto ya lo tenemos fritito y doradito. Apagamos el fuego y ponemos en un plato con papel absorbente. Ponemos una cucharadita de aceite y vamos a abrir las almejas. Les hemos quitado el agua con sal, las ponemos en la café, las tapamos y de vez en cuando hacemos esto. Y una vez se abran, ya quitamos el polvo. Mirad, ya se han abierto. Pues esto ya está. Ahora vamos a montar el plato. Mirad, ya tenemos el plato casi montado. Estamos terminando. Ponemos las almejas. Y mirad que plato más espectacular. Este plato va dedicado a mi amiga Pepi. Que yo sé que este plato le va a encantar. Pepi, te quiero.